Hola, buenas amigas de MotoVicente. Hoy he venido a presentar la chaqueta DART de la marca LSD. Una chaqueta a cuatro estaciones, fabricada en poliéster de 500. Viene con lo que es ajuste en el cuello, con botón desplazable, para poder ajustarlo perfectamente, dejarlo más abierto, más cerrado. También trae ajuste, doble ajuste en el brazo con velcro y su ajuste para el guante. También trae ajuste en cintura. Viene con terminación de tipo neopreno en el puño y en el cuello, para evitar los que son rozamientos agresivos. También trae protección en hombros, en codos. También trae bolsillo para la protección de espalda. Y como podéis ver, la parte frontal y brazo, y también la parte trasera va microperforada, lo que nos permite, desmontando interiormente el forro térmico y la membrana, nos va permitiendo entrar de aire para los días más calurosos. Trae doble cremallera, trae una cremallera exterior y una cremallera interior. Y al ser cuatro estaciones, lo que nos permite es desmontar, como toda la chiqueta de invierno, su forro térmico y especialmente lo que nos permite también desmontar es la membrana. Por ello, las cuatro estaciones. Desmontamos nuestro térmico, se quedaría lo que es la membrana colocada y así desmontamos nuestra membrana, proporcionando mucho mayor transpiración y ventilación. Trae diversos bolsillos, como puede ser este bolsillo, también el tipo Napoleón, lo tenemos aquí. Y también lo que es la parte interior de la chaqueta, también trae un bolsillo para poder llevar algún dispositivo electrónico que no queramos que se moje, pues ya va su bolsillo también aquí. También trae sus dos bolsillos en el frontal de la chaqueta y la tenemos disponible en color nuevo para hombre y mujer, con una promoción hasta fin de existencia en 169,95, sin una chaqueta con otras opciones. Espero que este vídeo os haya gustado y podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias, hasta luego.